Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión Hoy vamos a centrar el programa en una especie que nos da un montón de satisfacciones Hace algunos años, casi 40, 42 cuando era joven Era muy fácil hacer 50, 60 kilómetros Por ejemplo desde Casa Tucana, allí en Remedio de Escalada Nos ubicábamos en Brans, en San Vicente Y hacíamos unas muy lindas pescas Ni que hablar cuando íbamos a la Laguna Vitel, al Arroyo del mismo nombre Pescas memorables Chascomús, Lobos, Montes, también estaban pobladas de esta especie Me estoy refiriendo a la Tadalira, obviamente Que en los últimos años fue mermando la cantidad por varios factores Climáticos, se secaron algunas lagunas Y hoy vinimos a un lugar que muchos de ustedes me preguntan ¿Dónde podemos ir para disfrutar con la familia? Que haya una piscina, que la pasen bien ellos Y nosotros podamos pescar tararidas Bueno, hemos venido a este lugar Ya te lo vamos a mostrar 300 kilómetros desde Capital Federal Con una pesca fantástica Estamos aquí con Dani y Fanelo En dos horas habremos tenido no menos de 40 piques Con artificiales Gracias Galán por darnos a probar estos Hermosos productos Five Star o Moto Los señuelos Páncora Sensacionales Y también hoy te vamos a mostrar Una muy buena pesca de tararidas también Pero en horas nocturnas Estuvo David Au pescando con boyas Y realizó también un no-tong Así que quédate ahí Porque como te decimos siempre La próxima media hora va a ser a pura pesca Continuamos Pesca Visión Desde Rincón de la Boya Provincia de Entre Ríos Aquí a mis espaldas Pueden ver una de las seis cabañas Que tiene este complejo Además de 10 habitaciones Piscina Ya se lo estamos mostrando Un lugar ideal Para venir a disfrutar Junto a tu familia Y se disfrutó por supuesto Con la familia El concurso de la semana anterior Allí en Tapalqué Vieron las imágenes del lugar La cantidad de gente que se movilizó Y quería hacer una mención especial Un agradecimiento A Gustavo Mel A Mónica De Paraíso Natural Que cada vez que necesitamos algunas imágenes Ellos están ahí para tener lo mejor Para con nosotros Especialmente Lo que pueden lograr con ese dron Es algo increíble Y lo bien que la pasamos Con todos los medios Que estuvieron presentes Allí en ese lugar Uno de ellos Vida al aire libre De allí de Azul Estuvo representado por supuesto Por Oscarcito Torcelli Y Héctor Ricciuti Que hizo la conducción De este muy lindo evento Con un éxito total Y me decía Héctor Que se viene otro concurso Muy importante De pesca de carpas En la ciudad de Azul La fecha El día 15 de marzo Me dice que el escenario Es muy lindo Yo todavía no lo conozco Hay 40 mil pesos Para repartir Entre todos los participantes Así que Si te gusta ese tipo De reuniones De pescadores Con la posibilidad De obtener algún premio Recordá la fecha 15 de marzo En Lugar Azul Y ahora vamos a seguir Pescando taraliras En el próximo vlog Que te vamos a mostrar La muy buena pesca De aquí Rincón de Llegollá Pero ahora vamos a David Au Que también Estuvo pescando Esta especie Vamos a compartir Esa muy linda nota Pescando taraliras En un arroyo perdido Por el campo Con mis amigos Está cayendo la tarde Grande Ezequiel Mostrame la del lado Que Cortoto ¿Qué pasó? Puedes fallar Se va Le comieron la boya Ezequiel Tenés que A ver Uno Impresionante Estas taraliras Están muertas Ya Bueno Vamos a buscar otra Un poquito triste Se va mi amigo ¿Qué va a hacer? Acá tenemos Acá tenemos La camioneta Estamos preparando Todas las líneas Tenemos Tenemos acá La pavita El calentador Miren Está todo preparado Nos vamos a tomar unos mates Ahora En otro rato Le mostramos el fuego Hacemos un fueguito En un rato Sí Fijate Vamos a hacer la comida Tenemos Toda la leña Está todo preparado Y acá Filet de carpa Con un poco de Harina de maíz ¿Ven? Estos filet de carpa La verdad Que andan Impresionante Para la pesca de taraliras Allá lo vemos Adrián Adri ¿Estás plopeando? Estás plopeando acá Ahí vemos como trabaja la línea Adrián Haciendo Spinning Pero con una Línea Con carnada En este caso La boya plop La conocida Y famosa Boya plop Que viene haciendo ruido En la superficie Y bueno A unos 30 40 centímetros Abajo La carnada El anzuelo Con una plomadita Lo vas dejando Durando el pique Un ratito En el lugar Y bueno Se vuelve a A comenzar a hacer plop Estamos viendo Fíjense como la taradira Arrastra la boya luminosa Está cayendo el sol Todavía No está tan Encendida la boya Pero Recién llegamos Y ahí tengo un pique Por supuesto Como siempre Les recomiendo Usar Equipos bien Reforzados Para pescar Tarariras con carnada Sabemos que Su boca es muy dura Y bueno Justamente Justamente el cañazo Que le tenemos que dar Con la vara Con la dureza De nuestra caña En este caso Es una caña de bite Pesada Con este tipo De cañas Y ahí Escuchamos A las vacas Que nos Acompañan En este arroyito Vamos Como les decía Con una caña potente A poder Traspasar La boca De la taradira Y ahí vemos Como Arremete Contra la carnada En este caso Tenemos filet de carpa Y ahí ven Clarito Como es el pique De una taradira En una boya Bueno Llegó la hora De Clavarla Vamos a trabar El reel Ya tenemos El freno apretado Sacamos la estrella Y Le pegamos Un buen cañazo Vamos a esperar Que la mueva otra vez Ahí va Ahí está Linda taruchita Arriba Muy buena tarucha Grande Si va Vamos al agua Vamos de vuelta Eso Muy bien Bueno Pescando y devolviendo Conceba Las últimas de la tarde Miren el sol Ya O las primeras de la noche Se está acostando muy bien Las primeras de la noche Las primeras de la noche Parece Que bueno En un ratito Afloran Las bollas luminosas Estas son las famosas Bollas Palama Que su fabricante Me regaló un par Para Para probar En este tipo de pesca De costa De espera Un ratito se apaga Como ven Los contactos Funcionan Una vez que toca el agua Así que Va de vuelta Fíjense Cae el agua Y se enciende Esperar el pique Cuando la bolla luminosa Comienza a correr No sé si ven La bolla luminosa Fíjense Está corriendo De costado Estaba yéndose Hacia la derecha Del arroyo La estoy dejando comer Está recién Cayendo la noche Prendiendo el fueguito Para comer el asado Y mientras Pescando tararira Con carnada Y bollas luminosas Ahí se desplaza A la derecha ¿La ven? Sí Fíjense Ahí está Buena Siempre Mención Mira Que tarucha Ahí está Ahí va Impresionante Qué hermosa tarucha Che Qué barba Hermosa tarucha Con la bolla Luminosa Qué barba Ahí está Bueno Uff Impresionante Miren esto Miren esto Amigos Qué lindo Lo había dicho Buena taradira Con filet de carpa En este caso Pescando de noche En un arroyo perdido Por el campo Miren el asado Que nos vamos a comer Miren esto Miren esto Miren esto Ya cae la noche y Adrián con un equipo de mosca Capturando una buena tararira Mirá, qué belleza Qué regalo, che, a la noche Vamos a alargarla Mostrármela bien, agárrala de costado que se vea la mosca Ahí Viene arriba, más arriba Impresionante, amigo Qué hermosa Qué linda, bueno, vamos a devolverla Voy a devolverla Siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores Y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera Pescadores del Club te harán recorrer las instalaciones Conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios Y cuáles son las condiciones para el ingreso Inscripciones en Secretaría Cupos limitados Siguiendo con los concursos te recuerdo 8 y 9 de febrero El gran evento allí en las playas de Claromecó, Reta y Orense 9 millones de pesos en premio, 5 automóviles, 2 pick-up, electrodomésticos de primerísima calidad Así que recordá, 8 y 9 de febrero La cita es en Claromecó, Reta y Orense También te vamos a ir informando acerca de los diferentes eventos Que realizan los clubes de Capital Federal Especialmente Club de Pescadores Con su serie de torneos que realiza los viernes a la noche Luego Choripañada o Pisa Realmente una excelente alternativa de este Club de Pescadores Que cada vez está mejor Siempre lo ves en nuestras notas Como tiene las sedes Tanto la central como la del Paranaguazú La de Chascomús El otro día estuvimos junto a Adrián de Brito Allí en el Barca Grande Y también la de Santa Clara Felicitaciones a toda la comisión Por tener en esas excelentes condiciones Esta muy linda institución Y ahora vamos a productos Lo vamos a ver a nuestro amigo Fede de Big Fish Con lo último para disfrutar del aire libre Momento Big Fish aquí en Pesca Visión Y seguramente aquellos que hace años que pescan Conocen una marca muy importante Que está media discontinua creo aquí En la República Argentina Y ahora tenemos la suerte de contar Con esta mercadería de primer nivel Pero presentalo vos Federico Bueno trajimos toda la línea de Tini Diseñada por Jim Tini La línea completa Bueno de todas sus líneas legendarias La Tini 200, Tini 300 Que ahora son muy famosas Y muy conocidas Pero a su vez trajimos modelos nuevos De Tini que desarrolló Que son los Mini Tip Que son líneas de profundización cortitas De un metro solamente En el cual son ideales Para la pesca de dorado Que todo el mundo reanía con la pesca de dorado Con línea de profundidad Así que bueno trajimos la línea completa de Tini Ya sea líder, backing, tippet Líneas de hundimiento Líneas de sinking tip Líneas de flote Y bueno trajimos todos los modelos Desarrollados nuevos por Tini Entre 2019 y 2020 Que era línea nueva En los cuales tienen un coating especialmente pensado Para lo que es pesca en lugares con piedras y palos Al cual es muy resistente Y realmente son líneas que se garantizan Que tienen una durabilidad totalmente diferente A lo comercial que uno conoce ¿Cómo el pescador argentino puede adquirir estas líneas? Todavía posiblemente no haya distribución a nivel nacional Pero te pueden consultar a vos Pueden contactar a nosotros Ya empezaron a hacer los pedidos De todos los flyshops importantes en Argentina Se hacen Salta, Bariloche, Neuquén Y bueno ahora están arrancando varios flyshops con nuestros productos Y a su vez en la página nuestra también los pueden encontrar Bueno, Barbo, Fede Y bueno felicitaciones por esta nueva adquisición Y bueno por tener todo esto aquí en Argentina Gracias Muchas gracias a ustedes Hay una marca que ingresó hace muy poco tiempo aquí a la Argentina Como es Sea Bay Y son muchos los muy buenos pescadores que la han adoptado Cañas, bueno sabés que hay una variedad muy importante Especialmente para aquellos que requieren un buen producto Para lograr grandes distancias Tanto para riles rotativos como para riles frontales Han ingresado también una línea de riles realmente muy muy buena Y nylon y siguen ingresando muy buenos productos para la pesca deportiva Y esos equipos van a ser utilizados por amigos de Pesca Visión Como Claudio Crisi Bueno nada más y nada menos que Mario Montanía En otro de los concursos que se viene para esta temporada También en Claromecó la gente del club Echegoyen Organiza este torneo el día primero de marzo Y ahora volvemos, mientras el gallito aquí me acompaña A lo que fue la pesca aquí en Rincón de Nogoyá Te reitero, 300 kilómetros desde Capital Federal En un rato pudimos hacer una muy buena nota Llegamos al lugar de pesca que dista 12 kilómetros desde aquí Y ni bien llegamos, fíjate con qué nos encontramos Ese lugar está lleno literalmente de tararidas Nuevamente Rincón de Nogoyá me dio una muy linda pesca Dani Fanelo era la primera vez que visitaba esa zona Y me decía, dice, jamás en la vida pesqué tantas tararidas con artificiales Lamentamos no haber llevado el equipo de Fly Era ideal para aquellos que posiblemente lo hagamos lances largos Había que tirar no más de 15, 20 metros Ya los piques se hacían sentir Lamentamos no haber llevado el equipo de Fly Un día excepcional, eh Aquí cerca de Cabañas Acuarela, en Entre Ríos No me quiero embarrar No es la manera más elegante de traer una talucha Esta noble guerrera Que nos da tantas satisfacciones Un día excepcional No ha pasado una hora de pesca Habremos hecho unas 30, 40 capturas Impresionante la pesca que hay aquí Así que rapidito la estamos devolviendo Gracias Tadalira, gracias Rincón de Nogoyá Un lugar que siempre paga Hermosa la Firestar Un pequeño rotativo bomoto Y la ratita esa ya maltrecha Una páncora espectacular Uno de los artificiales que más rindió en esta hora de pesca Con más de, no sé, 30 capturas entre dos personas No pudimos grabar más por el entusiasmo Pero una pesca fantástica aquí en Rincón de Nogoyá Mirá Muy buena pesca Mostrá a la ratita, Raúl A ver si se llega a ver ahí Ahí se ve Perfecto A ver, adentro Muy buena Muy, muy buena Marca Páncora Vamos Seguimos un rato más y ya estamos Ya estamos re felices Re felices ¡Gracias! Por eso, para todos aquellos que quieran intentar la pesca con probabilidades Comuníquense con la gente de Cabañas Acuarela La van a pasar muy bien La reitero Son seis cabañas Las habitaciones La piscina Bueno, genial Un lugar para recomendar y para disfrutar ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado el lugar Por supuesto, con muy buena pesca Siempre te recomendamos llamar aquí A ver cómo están las condiciones de la zona Si baja el agua, por supuesto, la pesca se va a dificultar Pero este es un muy buen momento para realizar pesca de talaridas Aquí en Rincón del Nogoyá Y de paso te cuento que hay otra cabaña Pero en vez de Acuarela de Río, Acuarela del Mar En Marisol, en este momento, está pescando y disfrutando de ese lugar Rodolfo Jiménez Y nos comentaba de la muy buena pesca de lisas Que está haciendo allí en el que queda ensalado Es para agendar este sitio como para disfrutar Tomarse unas vacaciones Gozar de la tranquilidad del lugar Y además poder hacer muy buenas pescas Y también Acuarela está en la Laguna de Chacicó Acuarela del Lago Un lugar muy simpático En este momento está yendo mucha gente a vacacionar Allí en la Laguna de Chacicó Y tuvimos una temporada 2019 Con una recuperación notable Calculamos que en este 2020 El Pejerrey va a estar en una medida excepcional Así que es otro de los lugares Que seguramente se va a destacar en esta nueva temporada Amigos, esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana Siempre aquí en Pesca Visión Que tengan todos ustedes una excelente pesca Chau, nos vemos ¡Suscríbete al canal!